Bueno, pues muy buenos chicos y vamos a hablar de Kylian MAP porque parece que está más que confirmado será nuevo jugador o ya es jugador del Real Madrid a falta de comunicado oficial que parece que será mañana así lo confirma Fabrizio Romano, vaya semana, vamos a ello Vemos que así ya vamos, bueno, con esta información que dice Fabrizio Romano, Kylian MAP al Real Madrid allá vamos, cada documento ha sido firmado, sellado y completado, es decir, todo, el contrato, todo lo que tendría que estar firmando ya está firmado, es verdad que muchos otros ya esto lo llevan diciendo desde hace muchísimos meses que ya está firmado, que ya está hecho, yo creo sinceramente que es un secreto a voces yo creo que está bastante confirmado desde hace meses que el Madrid ha cerrado, ha fichado a MAP yo creo que sí, pero bueno, cuando lo dice Fabrizio Romano es verdad que con el historial que tiene con la credibilidad que creo que se ha ganado, parece que es como oficial casi hoy no creo que lo hagan oficial, a ver, porque acaban de ganar la Champions yo creo que ahora mismo el Madrid está centrado en celebrarla, hoy supongo que tengan la celebración y tal, no lo sé, no me importa, no voy a verlo, pero hoy se supone que tienen la celebración de la Champions por lo cual, en ese sentido, sí que es un poco más lógico que esperen hasta mañana o hasta pasado porque no quieren tampoco eclipsar la celebración de la Champions con el fichaje de Mbappé como es lógico, como es normal, dice, el Madrid está a punto de anunciar la próxima semana a Mbappé como nuevo fichaje tras ganar la Liga de Campeones, tras ganar la Champions la próxima semana, muchos dicen que mañana será el día, mañana yo creo que sería un buen día o el martes, yo creo que por ahí estará un poco el tema de los tiempos Mbappé tomó su decisión en febrero, ya puede ser considerado nuevo jugador del Real Madrid esto es lo que dice Fabrizio Romano, bueno, repito, era un secreto a voces yo creo que ya se sabía que Mbappé iba a terminar en el Madrid pero bueno, cuando se confirma así, la verdad que me da rabia me da rabia, uno, porque es un jugadorazo, yo creo que no hay ninguna duda que es uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor, es así yo creo que tiene unas condiciones increíbles, es muy joven todavía, 25 años en lo mejor de su carrera, el Madrid hace un fichaje increíble hace un fichaje legendario y bueno a ver ahora, cómo se completa esto cómo son capaces de ponerlo en el equipo para que encaje y tal yo creo que bien, sinceramente yo creo que Madrid no va a tener ningún problema para que tenga sitio hay mucha gente, no, es que son muchas estrellas bueno, yo creo que sinceramente tienen Ancelotti Ancelotti creo que es un hombre que gestiona muy bien los clubes que gestiona muy bien las estrellas que sabe lidiar perfectamente con ellos luego hay jugadores muy veteranos que creo que van a hacer que se respete no creo que Mbappé llegue tampoco con el aura de estrella es decir, creo que Mbappé lo peor que le ha podido pasar a él es que Madrid haya ganado la número 15 porque va a llegar con una humildad increíble es decir, sabe que llega a un equipo campeón sabe que Madrid ha ganado 15 Champions sin él es decir, Mbappé necesita más al Madrid que el Madrid a Mbappé es una realidad el Madrid tiene a Vinicius Jr., a Bellingham tiene a jugadores que ya están rindiendo a un nivel muy alto y aquí es cuando es Mbappé el que tiene que demostrar que tiene sitio en el Madrid y que tiene que ser importante en el Madrid es decir, el Madrid acaba de ganar un doblete de Liga y Champions es Mbappé el que tiene que demostrar en el Madrid que es un jugador importante yo creo que va a llegar con mucha motivación al final Mbappé no ha ganado ninguna Champions sabe que si lo hace bien en el Madrid la puede ganar sabe que también puede ganar el Balón de Oro yo creo que Mbappé va con toda la motivación del mundo yo creo que Mbappé va con una ambición increíble y sinceramente esto como culé asusta el equipazo que tienen es vamos increíble más lo que van a fichar más Hendrik que lo han fichado hablan de Alfonso Davies es decir, a ver, el Madrid tiene un equipazo tiene un equipazo para muchísimos años tiene un equipazo de presente el Madrid tiene dinero y lo que me rabia es esto aparte de que fichan a un gran jugador que el Madrid será mucho más fuerte el Madrid con una delantera con Vinicius, con Mbappé con Yud Bellingham será mucho más fuerte mucho más temible esto es una realidad que luego puede funcionar bien o mal que también os digo me extrañaría que funcionase mal o sea, me extrañaría mucho que Mbappé con la calidad que tiene no triunfe en el Madrid me extrañaría mucho y sobre todo porque es un gran profesional porque es muy joven y porque tiene muchas ganas de conseguir muchísimas cosas que puede ser que pierdan y no lo ganen todo evidentemente hay que competir contra ellos hay que dar la cara hay que intentarlo como sea pero creo que no hay ninguna duda de que el Madrid ahora mismo es un equipo mucho más fuerte mucho más fuerte es un equipazo increíble y aparte es un fichajazo a nivel económico lo fichan entre comillas como agente libre que no pagan un traspaso por él por supuesto le pagarán un salario altísimo más la prima de fichaje y será un fichaje en torno a más de 200 millones de euros entre una cosa y otra está claro pero luego la de camisetas que van a vender más todo lo que van a generar con Mbappé es algo impresionante es decir, es un fichajazo de manual yo creo que no hay ninguna duda yo creo que no hay por donde verlo el lado negativo que son muchos gallos en un mismo gallinero reitero yo creo que para eso tienen a futbolistas muy veteranos tienen a Ancelotti que sabe lidiar con esto y ahora mismo los que son campeones y son las estrellas son los que ya están en el Madrid yo creo que Mbappé deberá llegar con humildad deberá llegar siendo consciente de que el equipo no le necesita es así es así repito os hablemos un poco los detalles yo supongo que mañana o pasado cuando haya el comunicado a ver cuántos años yo supongo que firme mínimo 4 o 5 años yo diría que 5 años yo creo que sí yo creo que estará hasta 2029 una cosa así y en fin me da rabia que el Barça no podamos competir por estos fichajes es que no podemos ni competir es que no podemos ni hacer una oferta por un jugador como él o como Haaland o como alguno de estos no podemos es lo que me da rabia pero por eso os estoy diciendo estos días que es que el Madrid ahora mismo está a años luz a años luz o sea económicamente no podemos competir es una pena pero es que el Madrid ahora mismo puede fichar lo que le dé la gana en el mercado lo que le dé la gana y el equipaje que está haciendo es increíble yo creo que alguien se va a tener que ir yo apostaría que Rodrigo o alguno de estos se tiene que ir porque es que no pueden jugar todos creo que una cosa es que Mbappé encaje y otra que puedan jugar todos Rodrigo, Brian yo creo que alguien se va a tener que ir Rodrigo por supuesto va a perder mucho protagonismo creo que está clarísimo está clarísimo con Endric un poco más de lo mismo Endric además tendrá que jugar también yo creo que es un mensaje para Rodrigo han fichado a jugadores en esa posición en su posición en fin a ver qué pasa pero confirmación de Fabrizio Romano que repito cuando él confirma algo es porque lo sabe al 100% y se podría ya decir que sí Mbappé es nuevo jugador del Madrid me da rabia el Madrid empieza a dar bastante temor en cuanto al equipazo que tiene y de cómo están compitiendo pero bueno también os digo era algo esperado tampoco me voy a echar las manos a la cabeza tampoco voy a llorar me da rabia ver a un jugador como Mbappé en el Madrid está claro pero bueno yo voy a seguir confiando en los míos en el Barça creo que haciendo bien las cosas compitiendo bien y haciendo las cosas como tenemos que hacer creo que podemos competir sin ninguna duda así que en fin quiero saber vuestra opinión que os parece como lo veis por supuesto apoyad este vídeo como siempre con vuestro enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo un saludo vaya semana madre mía